Estamos en vivo desde la oficina Bar de Modesto, Grupo La Reacción, Maracle, compa Eddy Su decisión fue muy inteligente, pues mi madre me enseñó a no ser gente corriente No fue fácil empezar a hacer billetes, muchas veces tropecé, pero se me hacía más fuerte A pesar de las carencias de avanzar, la escuela mi prioridad, logré salir titulado Varias veces estuve yo en peligro, las traiciones se asomaban y yo ya me lo esperaba Tenía que agarrar camino Qué rápido pasaron los años, la pobreza ya se había marchado Salí bueno pa'l negocio, gracias a mis buenos tratos Así suena, Grupo La Reacción Muy sencillo de palabra y muy humilde No me gusta hablar de más, pues la gente es lo que dicen En Arizona estuve yo guardado Por mover algo prohibido, los caballos me encerraron Ya es diferente, las cosas han cambiado Fueros que no me querían, hasta me la están comprando Seguimos recios, por ganas no paramos Muchas gracias doña Chuy y doña Chayo Por nunca dejarme abajo Soy el tigre ya por muchos conocido Mi mano firme para todos mis amigos Aquí andamos bien pendientes Vamos por muy buen camino Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico CC por Antarctica Films Argentina